¿Cómo se vota con el nuevo Sistema de Votación del ACNI? Primero, asegúrate de tener contigo tu gafete del evento. Luego, ingresa en la dirección que ves arriba. En el cuadro superior debes introducir el ID de tu gafete. El ID del gafete lo encuentras en la parte frontal debajo del código de barras. En el cuadro inferior debes de introducir el código de la asamblea. El código de la asamblea lo encuentras en la parte de atrás de tu gafete. Luego, debes hacer clic en Ingresar. Una vez dentro del sistema, pueden darse tres situaciones diferentes. Que estés representando a una sola organización y debas emitir un voto único. En ese caso, seleccionas tu opción y haces clic en Enviar Voto. Luego, debes hacer clic en Confirmar Voto. Que estés representando a varias organizaciones, pero quieras votar eligiendo la misma opción para todas. En ese caso, seleccionas la opción con la que votarás por todas tus organizaciones. Luego, haces clic en Enviar Voto. Por último, confirmas tu voto. Que estés representando a varias organizaciones y quieras votar eligiendo opciones diferenciadas para cada una. En ese caso, antes de votar, deberás marcar la casilla para votar diferenciado. En ese caso, debes escoger la opción que votarás por cada organización. Luego, haces clic en Enviar Voto. Y confirmas tu voto para finalizar. Ten presente que... Después de confirmar tu voto, volverás a la pantalla de inicio y deberás aguardar la siguiente pregunta. Cuando la siguiente pregunta esté activada, deberás volver a ingresar al sistema con tu ID del gafete y el código de la Asamblea.